hola hijos como están saludos desde aquí en la hermosa ciudad del pecado y las vegas nevadas ahorita me dijeron que fuera a old downtown las vegas que se pone muy nice y que hay mucha gente encuerada y muchos se llora y qué bonito vamos a ir a ver a ver si es cierto o no es cierto que me acompañas vamos pues hola como están pues ya estamos aquí en el old downtown las vegas que es el freemont aquí atrás de mis espaldas viene el telemundo pero si sabes que no voy a trabajar con ustedes ahorita voy a hacer un pinche blog de enseñarles todo como como se mira el old downtown mira por ejemplo esta es la pantalla más grande esta es la pantalla más grande del mundo bueno de aquí de las vegas creo yo del mundo donde pasan show ponen ponen vídeo está muy nice de verdad se lo recomiendo cuando venga de aquí en las vegas y es gratis bueno es gratis pero te cobran el parque de los ojos vas pagando que dice no pero te la pasas muy nice de verdad hay muchas cosas aquí mira si lo puedes enfocar para acá muchacho por favor aquí mira qué bonito está y pues ahorita vamos a darles un recorrido por todo aquí para que conozcan un poquito más de las vegas si no conoces con que conozcas bien conmigo no vamos a caminar con la abuela rocuelva chiquito pues mira ya vamos aquí en el el old downtown las vegas este aquí dice welcome to the fabulous las vegas que bonito está de verdad les recomiendo mucho cuando vengan a las vegas benestar este lugar de verdad esta es la pantalla más grande del mundo gente aquí pasan los pasan shows creo que es este cada 15 minutos están dando un show de luz de música está muy muy nice de verdad y ahorita ahorita lo voy a dar vamos a ver cómo cómo se mira el show de cuando empiece y por aquí seguimos hay muchas muchas cosas restaurantes casinos y aquí está la pantallota qué bonito tacos al pastor a ver puestecitos uy mira qué bonito qué bonito y las bolsas ya quiero una bolsa ahorita no mejor para la otra y seguimos este hay muchas cosas verdad si nunca has venido aquí a las vegas y quieres algo gratis te recomiendo que vengas aquí a lo que es el old downtown las vegas fuimos más conocido como freemont enfrente del casino que se llama el plaza por ejemplo aquí siempre hay show entonces ahorita cerraron porque creo que va a ser un evento especial o algo así y seguimos aquí el recorrido vamos a ver qué más hay también lo que les recomendamos mucho son estas cosas que te llevan te dan todo el recorrido te dan todo todo el recorrido también hacen muchos shows como de baile de música aquí tenemos un millón de dólares tomate una foto con un millón de dólares adentro y ahí que hay? millón de dólares, donde esta? allá adentro vamos a verlo, mira el teléfono ahorita vamos a ver dice que este casino tiene un millón de dólares adentro, vamos a tomarle vídeo a ver como se ve el millón de dólares, ahí tiene la panocha más grande del mundo, la panocha más grande del mundo, ahorita seguimos grabando aquí está el millón de dólares gente, es además que te piden información y cosas así para poder mirarlo ahí está el millón de dólares pero no, lo voy a tomar de afuera mejor, porque mira qué bonito se mira estos millones, puro de cien y aquí seguimos a la bella ciudad de las vegas en el en el freemont, mira qué bonito la bella, gente me acabo de encontrar una buena riata, una buena riata aquí ahorita me voy a darles en todas en esa cosa de pelo aquí hay otro concierto no mames, de verdad te traigan los pinches tocadas de Tijuana gratis, algo gratis de Gloria Trevi, no sé yo no mames, de verdad te traigan lo que me gusta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo siempre pensé que era la mini, era de verdad, y es una pinche impostora. No, no, que desilusión de verdad. Nací, nací desde chiquita, mi mamá me dijo, mi mamá me dijo desde chiquita. Mini Mouse es de verdad, vieja corriente de mi mamá, mentiras, que feo mamá, de verdad. Que me mentiste, como también me mentiste lo de Santa Claus, que asco de verdad. Siempre viví engañada, apenas hace unos días me di cuenta que Santa Claus y Mini Mouse no eran de verdad. Me siento decepcionada. Hashtag, los escupo a todos. Bueno, pero sabes que, no me voy a marcar por eso, soy una niña normal, adiós. Ush, ira nomás, ira nomás, ush. Mira normal, adiós. Ush, ira nomás, ira nomás, ush. Ush. Con ese sí me vengo olvidando de Wereoski. Y hasta de Hatchitos también, con esos hombres, en Guamimare si no. Y aquí les dejo un poco del show, de la patalla más grande del mundo, aquí en el Old Downtown Las Vegas. ¡Gracias! 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 Con la chica ¡Gracias! ¡Gracias! Soy una señora normal ¡Adiós!